Bolivia 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 Pregúntale Te vas al pueblo donde yo nací Hay una niña muy hermosa que una vez conocí Su pelo negro, su sonrisa y su mirada Traen recuerdos que jamás podría borrar Busca por las calles una figura de color El aroma de su nombre tiene todo ese sabor Que llenó mi corazón y que por siempre conquistó Busca al amigo mío, te pido y si la ves Pregúntale si alguna vez Me ha dejado de querer Cuéntale que la quiero y que nunca la olvidaré En el amor se va lento y voy de por ella Un día de hoy salí ¡Ay mamacita! ¡Oye usted! ¡Ey! Dime que la quiero ver ¡Sí! Cada camino que con ello recorrí Están marcados porque quedan huellas por ahí En ochenta estrellas nos juramos amor hasta morir Por estas cruces de la vida un día tuvo que partir Busca por las calles, mira mi nombre por favor Dile lo que siento y lo que haría con mi dolor Porque sabe que aún lo quiere y que mi silencio fue peor Búscalo amigo mío, te pido y si lo ves Pregúntale si alguna vez Me ha dejado de querer Cuéntale que la quiere y que nunca la olvidaré Que en el amor se va lento y que por el amor ya regresaré El destino fue imperfecto a tu amor y a mi querer Cuanto tiempo he desperdiciado en el aquel Quisiera volver Y siento por dentro tanto dolor El tiempo pasa pero no pierdo tu dolor Hoy no te tengo pero siento tu amor Mi corazón suspira porque recuerda tu voz Y cuida por volverte a ver Como un superhéroe por ti volaré Aunque otras mujeres en mi vida te fue Quiero que sepas que pensando en ti moriré Pregúntale si alguna vez Pregúntale si alguna vez Me ha dejado de querer Cuéntale que la quiere y que nunca la olvidaré Que en el amor se va lento Pregúntale si alguna vez Me ha dejado de querer Cuéntame que la quiere y que nunca la olvidaré Que en el amor se va lento Y que por el amor un día regresaré Y que por el amor se va lento